Rosarito Ganado, pastizales y misiones, eso era Rosarito ayer apenas. Historias de piratas y sirenas y prados tapizados de gorriones. Un arroyo bañando sus montañas, un olor a castaña en sus praderas. Un sol indio anumbrando sus mañanas y anunciando las nuevas primaveras. Un águila rozando las alturas con plumaje de rojas llamaradas. Un cielo comiá y nubes rosadas velando el corazón de los huaycuras. Un libro abierto a un mundo de aventuras, un guaguatay cantando en sus cañadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!